Mis palabras se pierdan antes de llegar a sus oídos, porque tienen que subir muy alto, y su balcón está siempre cerrado. Por eso, otras voces tendrán que decirle lo que usted no deja que yo le diga. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren viar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Madreña sal de rosa, besa tus labios quisiera, besa tus labios quisiera, madreña sal de rosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el cantor de una rostra. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, eres linda y hechicera. Como el cantor de una rostra. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón. A cambio de mi pobreza. Madreña sal de rosa, besa tus labios quisiera. Madreña sal de rosa, besa tus labios quisiera, madreña sal de rosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, eres linda y hechicera. Como el cantor de una rostra. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. Que eres linda y hechicera. Como el cantor de una rostra. Como el cantor de una rostra. Niña hermosa, que eres linda y hechicera. Niña hermosa, que eres las 5 machistas. Gracias.